Rá, rá, rá Como sereno y suena que el ritmo de la banda se pone al instante un pie y cuando entra la amorúa el público se emociona porque el ritmo se entona al compás de la banquúa por ahí el ritmo se entona al compás de la banquúa el ritmo se entona al compás de la banquúa y viel ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video